Comenzamos el ranking de las mejor vestidas con Patricia Pérez. La presentadora ha apostado acertadamente por un vestido color crema con chorreras de gasa. ¡Precioso! En lo que no acertó tanto fue en la elección de sus sandalias, que vale que se lleve lo retro, pero las de Patricia eran un poco viejunas. El puesto número 8 es para Nikki Hilton. La hermana de Paris lleva un look que va a ser una de las tendencias del otoño. Leggings de vinilo, botines de ante y jersey mini. Muy cool. Ana Sofía Rob apuesta por un vestido cut-out muy invernal. Un diseño fashion fashion en gris marengo que ha combinado de forma exquisita con un cluj rígido en azul clarito y sandalias de tiras finas en negro. Jennifer Garner luce un vestido negro de lana con volantes laterales a la cintura. Los tacones y los complementos son perfectos para seguir en el tono sobrio pero fashion de su look. Poppy de la Vine está impresionante con un street style muy cool. Pitillos negros, camiseta gris y un impresionante kimono de estampado geométrico y flecos. Eso sí que es estilo. El puesto número 4 es para una sexy Marta Larralde. La actriz española apostó por este original diseño en negro y azul marino que combina diferentes tipos de telas, lana y terciopelo. Un vestido perfecto para cualquier evento nocturno en invierno. Lily Collins se lleva el bronce de la semana con un maxi blazer que nos ha hecho gritar de envidia. Una prenda que si no la tienes todavía empieza a hacer hueco en el armario porque viene pisando fuerte esta temporada. La actriz lo ha combinado con unos boyfriend, una camiseta de estampado animal print y unas manoletinas en pico que es una auténtica monada. La plata es para Silvia Alonso. Con un minidress en corto plagado de lentejuelas y con detalles en cuero en la cintura y en las mangas, la actriz acaparó todos los flashes. Las sandalias son un must-have de la temporada y es que triunfa entre todas las celebrities. Un look perfecto para triunfar y convertirte en la brilli brilli de la noche. El oro esta semana es para Keira Knightley. La actriz se enfundó en este impresionante vestido de Valentino. Pilló con este diseño en largo con mangas y detalle de brocados y encaje con ligeros volantes en la falda. Lo combinó con unos estiletos rojos muy llamativos de Charlotte Olimpia y unos impresionantes pendientes de David Morris. Y el fashion que hay de la semana es para Igi Azalea. A lo mejor la cantante se equivocó de plan y en vez de ir de fiesta se pensó que se iba de safari porque ese look a lo coronel tapioca nos ha dejado muy crazy. Sus sandalias de gladiadora y sus pantalones pololo nos escandalizan aún más. ¿La habéis visto bien? Pues parar de mirar porque a mí todavía me ha dejado traumatizada.